Bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Ahora sí que sí, a escasas horas, estáis viendo ya 13 horas de la salida de la versión coreana Ya os aviso de que hoy, sobre las 9 de la noche, hora española, vamos a estar empezando un directo No os preocupéis si no sabéis qué hora es en vuestro país, subiré imágenes a Twitter Seguramente también aquí a la comunidad de YouTube Y seguramente también suba un videito aquí a YouTube para avisar del directo En el cual os digo que vamos a estar en una maratón de seguramente más de 12 horas jugando Black Clover Mobile Non-stop, evidentemente voy a intentar reventar absolutamente todo el contenido que pueda de primeras O sea, voy a reventarlo absolutamente todo y espero que me acompañéis en esta aventura Sé que muchísimos de vosotros y muchísimos de vosotras no vais a jugar Black Clover Mobile versiones asiáticas Es decir, la coreana y la japonesa La versión global está al caer y es algo totalmente respetable y la mayoría de la gente pues puede esperarse Y de hecho es algo que está bastante bien, esperarse a la versión global Pero para la gente que quiere empezar en la versión coreana y japonesa Evidentemente la pregunta más repetida es la de ¿Con qué personaje debo empezar? ¿Cuál es el mejor personaje del juego? ¿Existe una tier list? Pues bueno, en este videito vamos a responder unas cuantas preguntas al respecto Que espero que os puedan servir de ayuda, pero quiero que tengáis en cuenta una cosa Y es que sí que es cierto que pudimos probar el juego, sí que es cierto que hicimos muchas cosas en las betas Pero realmente el juego ha cambiado muchísimo Y esto lo hemos podido ver en los vídeos promocionales que han ido enseñando recientemente del juego Con algunos personajes que han cambiado de rareza Algunos personajes que han cambiado de habilidades Como el propio William Bengals Que para mí era uno de los mejores personajes del juego Personajes como Charlotte Roseray Y también personajes que, insisto, cambiaron de rareza Como Leopold, como el señor de los humos Que si no recuerdo mal se llamaba Lotus o Locus Nunca me acuerdo del nombre de ese señor Pero ya os digo, muchos personajes han cambiado Muchísimas mecánicas también han cambiado Según informaciones que han ido, pues bueno Sacando a algunas personas de algunos de los trailers Cosas como que el bleed ya no se stackea Cosas como que algunas mecánicas como el burn Y si no recuerdo mal, otra más Que creo que no era el veneno También se stackeaba Ya os digo, toda esa información la he estado revisando estos días por Twitter Pero al final lo que tenemos que hacer es probar el juego cuando salga Porque incluso esa información que os estoy dando ahora Cuando salga el juego puede haber cambiado Todos estos cambios de última hora pueden haber afectado Hay algunos personajes que pueden ser mejores Hay algunos personajes que pueden ser peores Con lo cual hay que tener en cuenta todas estas cosas Y también hay que tener en cuenta Que la primera persona que he encontrado a Nero en el vídeo anterior Fue Bruce Rea Enhorabuena por encontrar a Nero en el vídeo anterior Espero que no te haya costado muchísimo La verdad es que solo aparece Nero durante un segundo en pantalla Y esta vez estaba en la copa de un árbol Así que, pues bueno, es común buscar pajaritos en las copas de un árbol Pero en cualquier caso tiene bastante mérito Así que Bruce, enhorabuena por encontrar a Nero Y recordad que en este vídeo tenéis que encontrar también a Nero La primera persona que lo encuentre Aparecerá al principio del próximo vídeo Así que, enhorabuena Bruce de nuevo Y empezamos con la temática principal del vídeo Lo más importante Una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta Ya la comenté en el vídeo anterior Es que, primero El Red Roll es infinito Pero, miento El Red Roll es semi-infinito Y es que vais a poder tirar por cuenta Un total de 20 multis Al banner de Red Roll Este es un sistema de banners Que honestamente no había visto mucho Yo personalmente Pero que está en el último juego Que he probado Que no recuerdo ahora mismo como se llamaba Creo que se llamaba Outer Plane Y es que, básicamente, no es un Red Roll como tal Es decir, no es completar el tutorial Y te dan un multi El cual puedes repetir No, es directamente Entran en el juego Vas al sistema de banners Vas a lo que serían los banners Y dentro de los banners Aparece un banner En el cual puedes tirar un total de 20 multis 20 multis repetibles Y tú puedes quedarte uno de ellos De hecho, una de las cosas más interesantes Que esto no lo había visto nunca en ningún juego Es que tú puedes elegir un multi Y guardártelo Oye, me quedo con este Tú sigues tirando Que te gusta uno más Que el que has tirado Y que te has guardado Pues te quedas con el nuevo Que no Pues te quedas con el multi 3 Que fue el tercero que tiraste Pero tú tiras los 20 Por si acaso te sale algo mejor A priori En estos multis Te garantizan al menos Un personaje SSR Y cuando digo a priori Es prácticamente asegurado Que te garantizan un personaje SSR Pero Según capturas Te pueden salir más Así que Aquí podemos buscar cosas Bastante interesantes Teniendo en cuenta Que podemos hacer este multi repetible Pues obviamente Lo que deberíamos hacer Es buscar Una cuenta Bastante interesante Con bastantes personajes SR Y bastantes personajes SSR Como siempre Insisto Los personajes SR Los personajes SR Ya os digo yo Que para pasaros el contenido Al principio del juego Os van a servir Más que de sobra Y de hecho Algunos personajes SR En la beta Eran auténticas bestias Como os mencionaba Al final Ahora va a salir el juego Y hay que ver Cuáles han sido Pues bueno Los balances Que han ido haciendo Recientemente Para que los personajes SR Que en la beta Estaban totalmente rotos Porque ya os lo digo yo Que estaban totalmente rotos No lo estén De cara a la salida Del juego oficial ¿No? Así que sin más Vamos directamente A lo que sería Lo que os quería comentar Que es básicamente Este videíto Bueno este videíto Esta imagen Que os voy a poner por aquí Que en su momento Pues nos compartieron Desde Black Clover Mobile En una cuenta Que ha estado compartiendo Bastante información Y aquí tenemos Todo el plantel De personajes Confirmados Que han ido apareciendo Durante los trailers Del juego Y toda la información Y vídeos Que nos han estado Enseñando del juego Pues bien Lo más importante Insisto Y esto es algo Que quiero que quede claro En el título No habré puesto Esta es la tier list De Black Clover Mobile O debéis sumonear Por estos personajes En Black Clover Mobile Sino que Pues bueno Existe tier list De Black Clover Mobile Y la respuesta Es no Si que existía En las betas Pero insisto Los personajes Han cambiado muchísimo De hecho Aquí hay muchos Más personajes Incluso De los que tuvimos Y pudimos probar En las betas Empezando por los personajes Del ojo de la noche blanca Que no estaban Excepto Sally Que era la única Que si que estaba Dentro de Bueno Realmente Algunos personajes más Como este que estáis viendo Por aquí El de los zombies Que ahora mismo No me acuerdo del nombre Me da mucha rabia No acordarme de algunos nombres La verdad Es lo que hay Pero bueno No pasa nada Tampoco es un drama Ya os digo Personajes del ojo de la noche blanca No aparecían Personajes como Fana Personajes como Como Raya Personajes como No me acuerdo tampoco Del furro Bueno El furro Ya me entendéis Y bueno Personajes como Leo No eran personajes SSR Sino que eran personajes SR Y aquí como estáis viendo Pues aparecen También otros personajes Que no estaban en la beta Como Cajono Como el propio Finral Que no estaba Como el propio Gordon Que en este caso Es un personaje R Como la propia Vanessa Como la propia Sol Ya os digo Muchos personajes Que en la beta No estaban Con lo cual El hecho de elaborar Una tier list Es bastante complejo Yo os voy a hablar De los mejores personajes Y los personajes Que más Poderosos Me parecían en la beta Pero de nuevo Esto puede ser Que de cara A la salida del juego Cambie Teniendo en cuenta Pues bueno El cambio En las mecánicas El cambio En los propios personajes Que seguramente Hayan sido realizados Así que Insisto No debéis tomarlo Como algo Como la norma No lo toméis Como algo literal Porque esto puede ser Que varíe bastante De cara a la salida Del juego Evidentemente Tanto Yami Como William Me parecieron personajes Extremadamente poderosos Personalmente a mi El personaje que más Me gustó De toda la beta Fue nada más Y nada menos Que William Vengans Según los traders Y según los vídeos Que nos han estado mostrando Recientemente William Vengans Ha cambiado De ultimate Ya ha pasado De un ultimate Support De support Un ultimate Que buffaba a los aliados A un ultimate Que va a hacer daño A todos los enemigos En área Aparte de eso La mecánica más poderosa Que para mi Tenía William Vengans Es que tenía Una especie de Polimorph Y es que podía Convertir A uno de los enemigos En un árbol Haciendo que Perdiese su acción Básicamente Stuneándolo Y al mismo tiempo Pues haciéndole daño Evidentemente Es una mecánica Muy pero que muy poderosa Al final El CC Lo que es Evitar que los rivales En un juego de turnos Hagan sus propios turnos Pues es algo que Bueno Ya os digo Es extremadamente poderoso Con lo cual Un personaje como William Realmente Es algo a tener en cuenta Si que es cierto Que William No está confirmado A pesar de que En la propia imagen Promocional De lo que serían Los banners Repetibles O el banner Repetible Del inicio del juego Aparece William Y esto es algo Que ha llamado Muchísimo la atención Porque en la beta Tanto William Como lo que sería Yami Serían personajes Promocionales Y esto es algo Que bueno Que era Totalmente normal Al final yo creo Que estos personajes Como reclamo En los primeros Banners promocionales Pues era algo Bastante inteligente Pero ya os digo En lo que vendría A ser la imagen Promocional del banner Repetible del juego Aparece el propio William Con lo cual Pues bueno No sé que es lo que va a pasar De nuevo Estamos a ciegas Todo esto ha cambiado Muchísimo A pesar de que El juego sigue siendo el mismo Y evidentemente Pues bueno Todas estas cosas Pueden haber cambiado Una auténtica barbaridad De hecho personajes como Sally Era un personaje Free to play Lo podías comprar Con unos cuantos dupes En la tienda Del propio juego Así que pues bueno Hay que tener muchas cosas De estas en cuenta Personajes como Rill También han cambiado muchísimo Era un personaje Muy interesante El cual tenía la única Mecánica de counters Del juego Pero ya os digo También ha cambiado Según los trailers Recientes del juego Y luego personajes Como Mars Era un tanque Realmente poderoso Pero Y esta es una de las cosas Que tenéis que tener en cuenta Hay misiones Que te obligan a subir Al hasta SR Del tutorial Y básicamente El hasta SR Del tutorial Es el único tanque Que vais a necesitar Evidentemente Seguramente Hay tanques mejores Pero el hasta SR Del tutorial Que te hacían subir Era una auténtica bestia Así que ya os digo Como personajes tanques Yo honestamente No me quedaría Porque este hasta Ya os digo Que os va a hacer el pego De hecho El Juno SR También era una bestia Y como personaje Que hacía daño en área La verdad es que Era bastante potente Con lo cual Pues bueno Os puede venir bastante bien Vaya No menospreciéis A los personajes SR De verdad No lo hagáis Luego por otro lado Otro de los personajes Que más me gustaban En lo que sería El En lo que sería La beta Lo que pudimos probar Fue nada más y nada menos Que Jack A mi me sorprendió muchísimo Pero ya os digo Supuestamente Han habido cambios En las mecánicas De bleed En las mecánicas De sangrado Teniendo en cuenta Que Jack Era uno de los personajes Que las implementaba Que era capaz De infligir sangrado A los enemigos Pues esto puede haber cambiado Al final era un personaje Muy poderoso Que estaba aplicando bleed En área Con ayuda de su carta Sobre todo Que esto es otra cosa A tener en cuenta Y es que Ya no solo están los personajes Sino que están sus cartas Y evidentemente Sacar las cartas De los personajes Pues va a ser algo También bastante determinante A la hora de iniciar En el juego Vaya Pero Jack Era también Uno de los mejores personajes Que pude probar En su momento Y que más ayudaba A limpiar el contenido De una forma Relativamente rápida Pegaba súper súper fuerte Pegaba también en área En algunas ocasiones Y de verdad Que es un personaje Espectacular Hablando también De los personajes poderosos Los personajes de Season En este caso El hasta de Season El yuno de Season Y la mimosa de Season Que está por aquí Eran personajes Extremadamente poderosos Con lo cual Pues bueno Evidentemente Tenerlos a la larga Pues podrá ser Excepcionalmente bueno También teniendo en cuenta Que muy probablemente Estos personajes Al ser Seasonals En algún momento Desaparecerán Y muy probablemente No se puedan volver a conseguir A mí este tipo de cosas Ya sabéis que no me gustan Pero bueno A priori Estos personajes Aparecían en todos Los banners En literalmente Todos los banners Aparte de tener El suyo propio Y en su momento También podíamos conseguir Garantizado Al menos a uno de ellos A priori También de forma Totalmente free to play Esto existirá En el juego final De nuevo Tenemos que salir de dudas Y todo esto Os lo explicaré En vídeos más adelante Por último Otros personajes Que han ido cambiando Charlotte También ha cambiado Totalmente su ultimate Y ya os digo Hay muchos otros Que ni siquiera existían De hecho este Era muy pero que muy bueno Y era un personaje SR El Lotus Pero ahora es SSR O sea que igual Incluso es hasta mejor Pero Digo todo esto Puede haber cambiado A mi me gustaba Mucho Nozel Un personaje dedicado A debufear Que de nuevo Puede haber cambiado Me gustaba Una auténtica barbaridad Pero honestamente Yo creo que tampoco Es el personaje Indicado para Redrollear Yo creo que Si tuviésemos que elegir Si está William Incluso En el banner de inicio Yo creo que tiraría Si o si por William O sea me intentaría sacarlo Por lo que a mi Me ayudó en lo que sería El juego Y en el caso De que no esté William Pues intentaría tirar Quizá por Jack Esos son los dos personajes Que a mi Insisto A mi Más me sorprendieron No significa que tienen que ser Los que más os ayuden a vosotros Y no significa Que tienen que ser Los mejores A día de hoy En el juego Tened esto en cuenta Todo esto Puede haber cambiado Así que Teniendo esto en cuenta Y espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido Nos vamos a despedir Por aquí Confirmamos que no No existe tier list Del juego Pero en las primeras semanas Y de hecho En los primeros días Estaremos testeando Lo máximo posible Para poder Ofreceros una tier list Decente A vosotros Ya os digo Todo esto lo vais a tener Aquí en el canal Os he prometido Que aquí en el canal Vais a tener Toda la información De Black Clover Mobile 13 horitas Gente No queda absolutamente nada De nuevo Enhorabuena A Bruce Por encontrar a Nero Y espero que busquéis a Nero También en este videito Muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos En el próximo Chao 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 Chao